Hoy también nos despertamos con el listado de los artistas ya confirmados para uno de los eventos más importantes de América Latina como el Festival de Villa del Mar en Chile. Les cuento que Miguel Bosé se presentará por décima vez en el evento que tendrá lugar entre el 20 y el 25 de febrero con un show especial en el que recordará sus más de cuatro décadas de exitosa carrera musical. Por su parte, el rey del vallenato, Carlos Vives, regresa a la Quinta Vergara el Parque de Villa del Mar donde se celebra el festival después de tres años de ausencia. A estos dos grandes estrellas de la música se les une Prince Royce, Jesse y Joy y gente de zona son algunos de los personajes que podremos disfrutar en este tan esperado evento. Ahí los estamos viendo en pantalla y definitivamente este Festival de Villa del Mar en comparación a años anteriores se nota que va a estar pero de lujo. Se nota y no sé si me recuerdo muy bien y lo estamos platicando que el año pasado estuvimos, pues hasta cierto punto fue muy controversial porque estuvo Maluma pero Maluma estaba de jurado dentro de otras personalidades que estaban de jurados que eran muy jóvenes y que hablábamos de que tal vez no tenían la trayectoria para juzgar a artistas de alta talla. Exactamente, hubo también un conflicto con la cantante española Isabel Pantoja quien en medio de su show se vio obligada a detenerlo ya que habían personas del jurado por tener tan corta edad, decimos nosotros que fue así no le estaban prestando atención, de hecho Maluma era uno que estaba con el teléfono. No sé si era Maluma o no, pero estaban con el teléfono, me acuerdo que hubo esa controversia pero bueno, finalmente nos da muchísimo gusto que estén ahí los colombianos metidos, Carlos Vives y este... Qué bueno que Carlos Vives vuelve, además que es súper aclamado, bailan todas sus canciones, lo esperan año tras año, yo creo que los chilenos son uno de los públicos más ácido a la música colombiana y a la música vallenata en el caso de Carlos Vives y qué bueno que nos den esta buena noticia en medio de tantas noticias, pues... No, al final de cuentas, Mari, la música se necesita, nos mueve, los corazones se mueven a través de la música y bueno, este es uno de los festivales más importantes, más reconocidos y quien no quisiera estar o pisar la quinta de regal por una vez en su vida, así que bueno, pues nada, la vamos a pasar. Yo creo que Carlos Vives está en su mejor momento, no solamente basta participar ahora por ahora casi que con tres años de ausencia, como lo dije, en Viña del Mar, sino que también está nominado al Grammy, que va a ser dentro de poco, y el año que viene también es homenajeado en el Festival de la Leyenda Vallenata en Colombia, yo creo que está en su mejor momento y este es el momento en que más debemos apoyarlo para que de una vez por todas, o yo creo que ya es así hace algún tiempo, sea la estrella mundial que todos queremos y que el vallenato día a día, pues alcance muchísimo más rango para que todos podamos disfrutar esta música tan rica. Y yo creo, Mari, que es un momento muy importante, no solamente para Carlos Vives, bueno, él encabeza este movimiento, pero se le están pegando muchísimos artistas con este movimiento del vallenato, de internacionalizar el vallenato, y aquí lo hemos estado viendo en las cámaras de Trendeando, así que pues nada, yo creo que el vallenato está viendo ese momento que se le necesita.